Le he pedido a Alberto Fernández que encaduce la fórmula que integraremos juntos. Escuchá lo que me dice la petista. Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista. Hasta los huevos. Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Chicos, chicos, hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son los que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami a olvidarme de todo. Vamos a mantener un montón de vagos. ¿Tapá dinodoro, entonces? ¿Tapá dinodoro? Atómico. Yo también puedo ser aseada. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? Pelo no nacen los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización. Protagonistas. Protagonistas. Son cuentas, creo, nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. ¡Vayan a buscar otro laburo! No estamos preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dices Muy muy buenos días señores, ¿cómo les va? Bienvenidos en este día que aprovechenlo Aprovechenlo con esta temperatura maravillosa Porque pronto, pronto, pronto El fin de semana se viene una temperatura Muchísimo, muchísimo más fría Hoy tenemos una temperatura casi cálida Volvimos al living señores Volvimos porque bueno, arriba no se veía mucho Ya les dije que la pandemia Medio como que nos dejó atravesada la oficina Así que estamos acá Volvimos al living, le quiero mandar un fuerte abrazo Y un beso muy grande A María, la abuela de Belén Bucciarelli Que se divierte con nosotros bastante Cosa que es importantísima O sea, la que te saluda Sara Di Tomaso Y le da el pase a mi compañerito Matías Urtac ¿Cómo va? ¿Qué tal Sara? ¿Cómo le va? Bienvenida Todo bien, todo bien Volvimos al living Volvieron al living Bien, bien, bien Está muy bien, muy coqueta Ah, muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Intentaremos Intentaremos ponerle onda al encierro Intentaremos O sea Siempre diva Nunca indiva Muy bien Hoy tenemos una nota Que grabamos tempranito A partir de las repercusiones Quiero poner un poquito en contexto A partir de las repercusiones De lo que fue el viaje de Bisotti a México ¿Por qué? Porque por otro lado Todo lo que tuvo que ver con AstraZeneca Tiene como escenario Ya lo tuvimos durante dos o tres días El tema, obviamente De AstraZeneca y la vacuna Quiero contarles que al día de ayer Ya son 15 millones Son casi 15 millones 500 mil Las vacunas que hemos recibido Pero a pesar de todo Igual, igual, por supuesto Esto no alcanza Igual, de todas maneras Llegamos solamente al 5,5% De la población Con dos dosis Insisto Por más que le moleste A algunos colegas Que a veces me escuchan Y me dicen Solamente tenés que decir Que es la cantidad De las dos dosis Bueno En realidad Tanto Inglaterra Que ayer escuchamos Los papelones Que hizo El premier inglés Cuando decía Me voy a inocular Para que la gente vea Que es una cagada Que es una mentira Que no sirve Que es solamente una gripe Una nota muy interesante Que puso anoche Romina Mangel Con una periodista Una corresponsal Desde Inglaterra Explicando Cómo Y de qué manera Boris Johnson Desestimó Al mejor estilo Bolsonaro La situación Que estamos viviendo En el mundo Canadá tiene solamente Un 4% De doble dosis Lo importante Es que con una sola dosis Prácticamente Prácticamente Tenemos En el caso Del Sputnik Las otras No nos recuerdo Bien El número Tenemos casi Un 75 Un 80% De inmunidad Hoy salió Una noticia Una noticia De Gamaleya Del instituto Ruso Explicando Que Con la Sputnik Con las dos dosis Prácticamente No hay posibilidad De que contagiemos ¿Sí? A ver Recordemos Si me pongo la vacuna Igual me puedo contagiar Y además E igual Puedo contagiar En este sentido Quiere hacer una gran salvedad De qué manera Se está manejando La plataforma Cuidar Y de la misma manera También la plataforma En la ciudad de Buenos Aires Hace un rato Nada más Me llamaron para testear Mi hijo mayor Había tenido Covid Cómo estaba De qué manera estaba Con quién vivía Si además Él necesitaba algo Si tenía familiares cercanos Todo esto también hay que contarlo De qué manera Los médicos Es un hospital Tornú De qué manera Los médicos Se han Reconformado Hasta en una mirada Absolutamente Terapéutica Más allá de Procurarnos Que estemos bien Con quién vivía Quién le acercaba La comida En qué instancia Estaba Tenían todo El seguimiento Que le habían hecho El testeo El domingo Que era una persona Muy joven Y que posiblemente No vivía Vivía solo Y no vivía con alguien Que le pueda acercar El alimento O las condiciones necesarias Y que ponían Alguien A su servicio Sumamente interesante Para destacarlo Para destacarlo Para destacarlo Y por el otro lado Bueno vamos a hablar Obviamente Te decía una nota Que hicimos hoy en la mañana Con el embajador mexicano Carlos Tomada El embajador argentino En México Contándonos todo Por un lado Que fue lo que sucedió Con una nota de Clarín Desestimándola Diciendo Que es falsa De qué manera Es el laboratorio Hoy también la tenemos A Sofi André Aquí en el piso Para contarnos También Mucha información Mucho quilombo En el mundo Del fútbol Y del deporte ¿Tenemos o no tenemos Copa América? Bueno me parece ser Que también está la grieta Ahí muchachos Entre albertistas Y kirchneristas Algunos dicen El fútbol Es alimento Justamente para las fieras Y ni que hablar Para los argentinos Así que veremos Veremos Por dónde Por dónde Está Quién le pone El cascabel al gato Como siempre digo Señores ¿Nos presentamos En Sociedad? Sí Auspicia Tercer tiempo Encendemos cada momento Desde que comienza Tu día Calentamos cada rincón De tu casa Estamos en esa ducha Que te despierta Y también en el crecimiento De tu negocio Llegamos a más de Dos millones de usuarios Desde Buenos Aires Hasta Tierra del Fuego Millones de personas Que usan esa energía Y la transforman En algo mejor Camusi Más que energía En Coca-Cola Argentina Elegimos convertir La incertidumbre En compromiso El compromiso De recuperarnos De salir adelante juntos Hoy más que nunca Apoyamos a los más De 230.000 Kiosqueros Y almaceneros Con los que trabajamos En todo el país Porque el futuro Lo construimos juntos Coca-Cola de Argentina Juntos Salimos adelante Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 Puestos en la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Tener Movistar Es tener Gigabes Porque ahora tenés el poder De usar tus gigas Como vos quieras Ingresá al app Mi Movistar Que podés pasar tus gigas A otro Movistar O guardártelos Para el mes que viene Además Te llevas 5 gigas gratis Por única vez Solo por guardar o pasar Los que somos Movistar Tenemos más Válido del 19 Del 4 al 31 Del 5 al 2021 Más información En movistar.com.ar Barra legal pospago Somos Geneia Somos número uno En energías renovables En nuestro país Somos una empresa argentina Y trabajamos para lograr Un mundo sustentable Estamos en zonas Donde la naturaleza Es generosa En recursos renovables Nuestros trabajadores Emergen de esas comunidades Transformamos nuestro estilo de vida Para no seguir transformando El planeta Geneia El futuro ya es presente Si vas a tirar plásticos Cartones Vidrios Metales O papeles Llévalos siempre limpios y secos Al contenedor verde O punto verde más cercano O entregáselos en mano A un recuperador urbano Para saber más Entrá a BuenosAires.gov.ar Barra reciclables Buenos Aires Ciudad ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales Y realizalos de manera online A través de nuestro canal de WhatsApp Al 11 31 80 22 22 O ingresando a nuestra oficina virtual En Metrogas.com.ar Consultá tu saldo Informá la lectura de tu medidor Descargá y pagá tu factura De una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas Damos calor En Telecom queremos que todas las personas Puedan hacer un uso positivo de la tecnología Y descubrir las oportunidades del mundo digital Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos En digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas de avanzar Me encanta llegar del trabajo Y aler pan calentito Me encanta el choclo Si a vos te encanta todo eso Es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo En Singenta hacemos productos para el campo Para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad En Singenta nos encanta hacer las cosas bien Sonido de Choclo Vamos, vamos, vamos Me dicen Javi, por supuesto Ahí conduciendo como corresponde La nave de Tercer Tiempo Aquí le quiero mandar otro besote Y otro abrazote, porque dice que es mi fan O sea, es maravilloso Les digo algo Estoy sumamente conmocionada Porque tengo fans, adultos mayores Y tengo fans que son todos los amigos De Martina y de Facundo Millenials y Centennial Muchachos, nada, te cubro todo el abanico Así que le mando un beso enorme a María Que me está escuchando ahí Que me ha enseñado algunas que otras recetas muy ricas Así que si puede Que me diga cuál es el secreto Para hacer un nude Porque el otro día lo hice, no sé si tiene razón Donato o si no tiene razón Porque me salieron exquisitos, de espinaca Señores, Mati Hurtá ¿Qué temperatura tenemos? Sara, en este momento 21 grados, 4 décimas La alcohol temperatura en Buenos Aires Y se prevén días muy fríos Vos lo decías al principio del programa Para este fin de semana Bajas temperaturas Exactamente Bajas temperaturas para el fin de semana A cuidarse mucho Está terminando esta última instancia Ya nos detuvimos a hablar lo que fue Rosario Tenemos poquito tiempo Así que señores Nos relajamos Y vamos a compartir la nota Dentro de lo que podamos De lo que hablamos Con el embajador en Argentina Carlos Tomada En México Voy cruzando las paredes de tu casa Yo sé bien lo que empezás Lo que te pasa Lo que hice de mi sombra en el espejo Tanto para amarte Tanto para amarte Estamos de la toda unaiedad De un mundo entre para amarte Y hoy vamos auirlo Ya no llames ni ese jura ni esa bruja arpía En el día de ayer y en el día de ayer Una mincelada de todo lo que tiene que ver con el tema, por supuesto, de esta realidad que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Esta Argentina que está en rojo, pero por otro lado, también siempre intentamos aquí en tercer tiempo ponernos desde el lugar, quizás que tiene que ver con el lugar de aquí en adelante, futuro, vida En la Argentina tenemos ya 12 millones de vacunas y mucho de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con las vacunas de AstraZeneca Les contamos justamente que íbamos a hablar con él para que nos cuente cómo y de qué manera se vivió este acuerdo y esta reunión que tuvo México y Argentina Por eso tengo el placer de saludar a Carlos Tomada, el embajador argentino en México Hola Carlos, ¿cómo estás? El placer de saludar a Sara y Tomaso ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto realmente de charlar un poco con ustedes Y acá estoy, disponible, solamente te quiero hacer un comentario Yo acabo de llegar del aeropuerto donde dejé a la ministra de salud y a Cecilia Nicolini que partían para Cuba, que partían para hacer otras gestiones en el tema de vacunas Y quiero hacerte una precisión porque me la hicieron recién a mí Así que vos hablaste de 12 millones de vacunas En realidad a este momento son 14 y pico millones de vacunas porque en estas últimas 48 horas han entrado 2.700.000 vacunas más o menos Qué hermosa corrección que me hiciste Sí, tengo el par de la cuenta oficial del ministerio Que todavía no está actualizado Sí, por eso te lo confirmo Porque además este arranque, esta cantidad de vacunas en solamente 48 horas tiene que ver con todo el proceso que se está dando en estos momentos de una mayor afluencia de vacunas Y bueno, ahí viene el tema de México Una hermosa corrección Carlos, hay como dos o tres puntos que quiero hablar contigo Uno tiene que ver con esta noticia que la verdad que me indignó bastante porque imaginé hablando con otros responsables de laboratorios en la Argentina que era inviable tener este control a ojo hoy porque pude haber recorrido otros laboratorios y sabemos que es prácticamente todo robotizado Esta noticia que salió en Clarín en donde decían que las siete personas en un lugar muy casi como si fuese un tuburio miraban y escultaban ahí de las cajas de las vacunas ¿Nos podés contar cómo es el laboratorio Leomont en México? Por empezar es un laboratorio con tecnología absolutamente de punta Además un laboratorio que se estaba terminando para hacer otros productos y se reacombró especialmente para hacer esta vacuna O sea que toda la tecnología que hay está orientada a la producción de la vacuna contra el COVID Y bueno, yo lo he recorrido ya tres veces y es una maravilla Pero quiero hacerte un comentario Efectivamente hay una parte del proceso que efectivamente es manual Y con esto del manual digo personal Ahora, eso no tiene nada que ver con la chantada No sé qué nombre ponerle Con la demostración de ignorancia que hacen en esa nota Porque el control primero no son siete personas Yo estuve en ese lugar Que es uno más de los lugares perfectos, asépticos Diseñado especialmente para ese control manual En fin Y no hay siete Hay catorce boxes Donde la gente está centrada con un nivel de concentración muy importante Son también boxes Porque la impresión que da en la nota es que vos entras a un tuburio mal iluminado Y por poco que esos boxes son cuatro maderas clavadas Y no hay nada que ver Es un lugar donde hay incidencia absoluta La gente está sumamente concentrada Efectivamente hay una penumbra Porque lo que están hiper iluminados son los boxes Y se necesita esa diferencia El ambiente en penumbra Y el box Donde la persona revisa cada uno de los frascos En cambio con mucha luz Con un fondo negro Y un fondo blanco Y entonces se van midiendo Esas Los virales Donde van las dosis Se revisan Porque no tiene que haber ninguna partícula Ninguna rayadura Una cosa de perfeccionismo Propio de lo que va a tener después Como contenido ese frasco Que es una vacuna Que tiene que tener un grado absoluto De perfección Y de transparencia Y demás Ahora Lo que Te puedo asegurar Porque esto lo digo con conocimiento del causa El COFEPRIS Que es el equivalente del ANMAT De la Argentina No solamente certificó la calidad Superior de este laboratorio Sino que en la COFEPRIS Para controlar las vacunas También se hacen manualmente Se miran los frascos manualmente Con boxes exactamente iguales A los que tiene Nihomón O sea La verdad Es esa Es esa Esa situación Que padecemos No solamente en la Argentina Frente a un tema como este ¿No? Un tema Que deberíamos ser cuidadosos Deberíamos tratarlo con Con mucha sedia Dar información veraz Este Constatada ¿No? Tener cuidado Porque cuando se tiran esas cosas El daño que se hace Yo me pregunto ¿No? Ese periodista que escribió No sé ni quién es Este O los que escribieron eso Este ¿Qué ¿Qué pensaban? ¿Qué ¿Qué buscaban con esa nota? Este Hacer daño Claramente Hablando Y siguiendo con el tema De la responsabilidad de los medios Que yo también Estoy como bastante obsesiva En ese sentido De ser muy Muy prudente Es un momento Donde tenemos como denominador común En los últimos días 500 muertes Este Un día Para la redundancia Desgraciadamente Con lo cual Hay que ser sumamente prudente En este sentido AstraZeneca en el mundo Ha tenido distintas Este Resistencias Quizás a lo mejor Como dicen los propios médicos Quizás Este Es muy poca Las consecuencias Y las adversidades Que han Este Tenido Pero distintos países Han dicho No AstraZeneca ¿Por qué, Carlos? Mira Yo creo que Todas las vacunas Han tenido Este tipo De De resistencia No hay ninguna Que haya sido Todo su proceso Este Maravilloso Por una Sencilla razón Porque es lo que Pasa con la Producción De todas Las vacunas No es Un proceso Que está Carente De Bueno De tropiezos De alternativas Diferentes De posturas Distintas Según los países Con relación A determinado Medicamento Yo no No puedo decir Bien Cuál fue Las razones De esa Objeción Con respecto A la vacuna De AstraZeneca Yo lo que Tengo Clarísimo Es que Tanto La COFEPRIS De México Como De la MAD Que son Entes De control Y de regulación Que tienen La máxima Calificación Mundial Son muy Respetados Tanto Como La FDA Han aprobado Esta Vacuna Y yo Creo Que eso Le genera La confianza Que tenemos Que tener Con respecto A esta Vacuna Que por otra Parte Se aplica En varios Lados En muchísimos Lados Diría yo También Le pasó A otras Marcas Más Renombradas También Tuvieron Serios Problemas Con Algunos Con Algunas Consecuencias De su Habitación Y por el otro Lado Hay como Una mirada Geopolítica Con respecto Al tema De la vacuna Tiene que ver Con la Liberación De las patentes Con que La vacuna Debería Ser Obviamente Un derecho Adquirido De todos Los pueblos Algo De esto Tuvo que ver Con la llegada De Bisotti A México Y esta reunión Que ha tenido También el presidente Con López Obrador Si claro El proyecto AstraZeneca Digamos Y la participación De laboratorios Argentinos Y laboratorio Mexicano Y el respaldo De ambos gobiernos Tiene que ver Con una concepción Que está Perfectamente Demostrada En los hechos Esta vacuna Es una vacuna Que se Cuyo origen Es un laboratorio Sueco Y la Universidad De Oxford Donde Lo que se decidió Es Fabricar Una vacuna Para Latinoamérica Que se hiciera En Latinoamérica Y que diera cuenta De las capacidades Científico Tecnológicas Que hay En esta región Particularmente En México Y en Argentina Y que los resultados De esa vacuna La producción De mayor cantidad De vacunas Se hiciera Para distribuirlas No solamente En México Y Argentina Sino Hacerse cargo De este espíritu Que ambos gobiernos Tienen De apoyar Al resto De la región Haciendo Que lleguen Que lleguen Dosis 50 millones De dosis De la producción Total Va a ir A países De América Latina De América del Sur Y América Central Y el Caribe Que son Donde hay países Que todavía No han podido Empezar a vacunar O tienen Una vacunación Muy Incipiente Creo Que eso es Pasar de las palabras A los ellos Totalmente Carlos Tienes poquitos minutos Y Esto también Como tengo Que plantearte Que también Es una parte De pregunta Y una parte De opinión Que tiene que ver Con mi mirada Que otra pandemia Es la pobreza En la Argentina Y en el mundo Obvio Pero nosotros Entramos a la pandemia Digo yo Un poco Desnutridos Y Y nos está Pagueando De otra manera Como ex Ministro De Trabajo ¿Qué sentís? ¿Qué crees? ¿Qué sentís? ¿Qué estaría faltando? Que se podría Este Algunos hablan Que la tarjeta alimentar No es el camino Más oportuno Que obviamente El recurso Más cercano Tiene que ver Con la dignidad Del trabajo Bueno Me gustaría Escucharte Desde lo que fue Tu experiencia Si se puede Bueno Digamos Desde lo que fue Mi experiencia Es poco Lo que puedo Transmitir Y te voy a explicar Por qué La circunstancia Es absolutamente Diferente ¿No? Estamos en una situación Donde la pandemia Parece que se quiere Naturalizar Como que bueno Es la pandemia Pero no La pandemia Ha modificado La vida cotidiana De todos Ha modificado La evolución económica De los países Ha modificado Su situación social Ahora Es cierto Que Algunos Entran mejor Posicionados En la pandemia Y otros Entramos En una situación Sumamente débil En todos los órdenes Nosotros Hoy por hoy Seguimos siendo Un país Que tiene Una Deuda Externa Extraordinaria Somos un país Que tiene Una inflación Importante Somos un país Que No tiene Todas las herramientas Que supo Tener la Argentina En otros momentos O que tienen Otros países En estos mismos Momentos Entonces Que es claro Y es cierto Que hay un deterioro Importante A mi me duele Profundamente Yo No Tengo ninguna duda Que nuestro gobierno Tiene como eje central Y como Pasión permanente Balear esta situación Enfrentarla Ahora Desde esa misma experiencia Pero porque Es mi concepción Personal Y Mi mirada Este Que en todo caso Deberá adaptarse A cada momento Pero yo sigo creciendo Soy de los que sigo creciendo Que es el trabajo Sin lugar a duda La forma Como Podemos Y debemos Salir De esta situación No tengo ninguna duda Que como Que como siempre Ha dicho Alberto Fernández Nosotros Vamos a salir A partir del trabajo Del salario De la mejora Del consumo Y de la Y de la mejora Social Digamos No 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 Concibo Porque crecimiento Económico Sin inclusión Social Ya la Argentina La ha tenido Y sus Consecuencias Han sido Desastrosas Entonces Yo Contra los Muchos O los Algunos Que hablan De que el Trabajo Ya fue Que no Ya no es Es Organizador De la vida Social En el mundo Yo Sigo creciendo que podrá transformarse el trabajo, podrá tener otras características, pero sigue siendo un agente del desarrollo económico y social fundamental y es un plan en un país como es la Argentina, con una tradición de vinculación con el trabajo que no podemos negar de ninguna manera. Totalmente. Señor Carlos Somada, bueno, me tomé 15 minutos. Cumplí, cumplí. Ah, muchísimas gracias por que iba a estar hoy y estuvo. Muchísimas gracias por acompañarnos en tercer tiempo. Gracias por estar aquí. No, les agradezco muchísimo y la verdad que espero que el escenario que tengamos por delante sea con una mayor expectativa, con una esperanza de que las vacunas que ahora van a llegar de una manera más sistemática, como ya está pasando esta semana, ese sea el principio de una recuperación de la vida de todos los argentinos y argentinas. No tengo dudas. Señor Carlos Somada, embajador argentino en México, estuvo aquí en tercer tiempo. Un gran placer. Gracias por atendernos. Adiós. Adiós. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Ramiro se pone el barbijo y sale de la casa. Va vestido de jogging. Parece que va a hacer deporte. Cierra la puerta del edificio y se lava las manos con alcohol en gel. Llega un amigo. Saludo de puños y avanzan. Se mantienen a dos metros. Che, ¿tomamos unos mates en casa? Dale, le digo a los demás. Evitemos las reuniones en lugares cerrados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa. 4-325-101220. Lo que querés volver a escuchar. Lo que te perdiste. Y muchos contenidos exclusivos. Los podés encontrar en zaraditomaso.com. Conectate con nosotros. No estamos preparados para morir. Al mundo no le importa. Y bueno, dice Javi Martínez. Y por supuesto, estamos aquí. Ya está la señorita del otro lado, hermosa, con un suéter que le queda muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Hoy estamos re guapas. O sea, si no hay nadie que nos dice algo. Y bueno, Mati tiró algunas flores por ahí. Muchas gracias, Ari. Hola, Sari. Hola a Mati, a Javi, a Agus. Ya que estamos hablando de ropa, déjame decirte que tu camisa es una joya. ¡Hasta! Es de esas que no se consiguen. Muy bien. Y sí, es de cuando uno podía hacer algunas caminatas de paseo por ahí. Sí, creo que hoy no, no conseguís una sí, te digo. Bueno, dije, ¿por qué no mimarme aún en pandemia? Y nos ponemos algunas cosas que antes nos poníamos en formato habitual. Hay que reciclar, ¿no? Hay que empezar a reciclar. Sí, sí, en realidad hay que empezar a usar, aunque no salgamos, qué sé yo. De pronto, me pareció lindo. ¿Por qué no comenzar a ponerse para estar aquí? Para ustedes. Bueno, señora, el fútbol no deja de cesar, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es uno de los temas. Lo voy a hacer cortito porque estamos a 58 días de los Juegos Olímpicos y no tenemos el mejor escenario en nuestro país, así que ya vamos a ir a eso. Pero lo cierto es que al final el fútbol siguió como si nada. O sea, yo estuve haciendo la cuenta que hubo esta semana y no pasó nada. A ver, obviamente, no hay público, todo lo que quieras, pero el fútbol sigue, ¿no? Ayer jugó Independiente, San Lorenzo, hay partidos y todo sigue. Y además de eso, estamos hablando de la Libertadores, además de eso, a ver, ayer hubo una reunión en Casa Rosada entre el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinetes Santiago Cafiero y también Sergio Massa con un dirigente muy importante de Sudamérica en cuanto al fútbol de la Confederación Sudamericana. Y a ver, está la intención de que la Copa América se juegue. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser el próximo 13 de junio. De hecho, dijimos que el partido inaugural era el monumental entre Argentina y Chile. De hecho, ya hay varios jugadores que están llegando al país, hay muchos que ya están instalados. Hablo de la selección argentina. Está el gran lío, por lo que estuve viendo en algunas imágenes, ya estaría en nuestro país. Pero la cuestión es que lo que se decidió de esa reunión, no hubo mucho trascendido, fue bastante hermética la cuestión, es que se van a tomar 48 horas para delinear qué iba a pasar con la Copa América. El presidente tiene las intenciones de que se haga, pero sabe que eso tiene un costo, un costo social más que nada, porque los ciudadanos estamos adentro, tenemos que cumplir el confinamiento y demás. Y están evaluando a ver qué va a ser. No va a ser todo aquí en, digamos, en Buenos Aires, va a ser en Santiago del Estero, va a ser en Mendoza, en Córdoba. Pero es una decisión que, por lo menos en lo que tiene que ver con el clima social, preocupa mucho, ¿no? Viste que está como dividido, digamos, algunos dicen, bueno, el fútbol genera, qué sé yo, distracción, vamos a decirlo con respeto. Es la alegría que en algún punto... Es la alegría. Y por otro lado, nada, se juega en Córdoba y en Mendoza. En Córdoba, en Mendoza, en Santiago del Estero. Y además, otra cosa, o sea, lo que iba a pasar con la Copa América este año es que se iba a hacer en dos sedes, Argentina y Colombia. Colombia está en una situación sanitaria y social que, obviamente, ya no se va a llevar ahí. También se tiene que definir cuál va a ser la otra sede. La verdad es que se hablan de muchísimas cosas. De hecho, la final de la Copa América prevista para julio iba a ser en Barranquilla. Es una ciudad que está muy complicada hoy en Colombia. Así que creo que estas 48 horas, estas próximas 48 horas, van a ser clave para entender lo que va a pasar, ¿no? Porque al mismo tiempo se viene con la renovación de lo que sería la cuarentena o la apertura, ¿no? Esto de que se... No lo sabemos. Algunos dicen que hay como una partecita del artículo del DNU, pero bueno, que está pautado a partir de los contagios, ¿no? Y a partir de eso lo seguirán o no. Y el otro lado, por el otro lado... Lo que se habla es que, a ver, si en esta semana, esto se va a notar después, obviamente, unos cuantos días después, si esta semana bajan los contagios, es una buena noticia y es un buen signo para que la Copa América, digamos, se lleve adelante. Pero, obviamente, o sea, una Copa de estas características implica movilización de mucha gente. No es solo los jugadores, ¿no? Es lo más que tengamos público. O sea, es mucha movilización y circulación de gente. Así que, bueno, eso es un tema que está en stand-by. Pero a lo que quería ir, esto es el tema del momento de hace varios días, tiene que ver con los Juegos Olímpicos y la situación de los atletas, justamente valga la redundancia, de atletismo que tenían para competir un sudamericano, que es súper importante esa competición porque te permite, a ver, la Plaza Tokio y los próximos torneos. Y la realidad es que se iba a jugar en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, la Ciudad de Buenos Aires dijo, ¿no? Lo lamento, o sea, no se puede llevar a cabo este torneo sudamericano de atletismo. Se iba a dar en el Senar a mediados de mayo. Se suspendió. Pero, ¿qué pasó? Son 60 personas que tenían que viajar. O sea, esto se trasladó, la sede se trasladó a Guayaquil, en Ecuador. Entonces, a ver, había que costear el viaje. Y la realidad es que nosotros sabemos que la mayoría de los deportistas se bancan sus cosas, ¿no? Sacando, saquemos el fútbol, saquemos otros deportes. Pero la mayoría, los de atletismo se bancan ellos. Casi todos, casi todos. ¿Tienen alguna ayuda? Sophie, ¿qué mirada tenés de lo que sucedió con Maratea? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? A los del atletismo les dice, del ENAR, esto, todo esto generó como un entuerto entre la Secretaría de Deportes de la Nación, el ENAR, que es el, bueno, de alto rendimiento, es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, y el COA, que es la Confederación Olímpica Argentina, ¿no? Sí. Generó un revuelo terrible, ¿por qué? Porque de los 60 que tenían que viajar, desde el, digamos, desde el Estado, dijeron, no vamos a poder costear el viaje de los 60. Son 60 atletas y 10 entrenadores. Solo podemos 35, ese fue el mensaje. El problema es que una de las atletas denuncia en las redes sociales que 5 días antes de viajar, el Estado le dice, no, solo van a poder viajar 17. Entonces, ahí, bueno, obviamente, se armó un revuelo enorme, muchos idas y vueltas. La realidad es que hay muchas cosas que son trascendidas, por eso prefiero ser prudente, pero hubo muchos cruces entre la Secretaría de Deportes de la Nación, su titular, que es Inés Arrondo, exjugadora del seleccionado de hockey nacional, con los que están en el Comité Olímpico. Estoy hablando de Federico Molinari, que vos seguro que vas a recordar por las anillas, el nombre de las anillas, Walter Pérez, Juan Curuchet, que también salieron como a apoyar a estos deportistas que se iban a quedar sin viajar, y ellos denuncian que recibieron como aprietes por parte de la titular de la Secretaría de Deportes. Esos son trascendidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién actúa, que es como el héroe del momento, el que pudo juntar el dinero para salvar a Anita? Anita es la chica del Chaco, esta chica no, esta bebé, que necesita como el medicamento más caro del mundo. Él logró recaudar eso, y entonces, a ver, aprovechando toda su capacidad de influencer, que realmente a veces uno critica a los influencers, pero para algunas cosas son un 10, él dijo, con donar 22 pesos, estás ayudando a que un atleta viaje. Y la realidad es que consiguió toda la plata, toda la plata y el vuelo charter para que estos atletas, obviamente no iban a poder viajar todos por una cuestión sanitaria, pero, bueno, no eran 17, sino 35, pudieran viajar y ya están en Ecuador para esta competición que es sumamente importante a 58 días del inicio de los Juegos Olímpicos. Pero, bueno, otra vez tenemos que hablar de este chico, ¿no?, que realmente con sus influencias logra llegar a un público, y bueno, y esta delegación pudo finalmente viajar. Sí, yo, ¿sabes qué?, desde una mirada que a lo mejor es un poco políticamente incorrecta, tengo como dos observaciones, ¿no? Yo chateé con Maratea, no es un... Les digo que en cualquier momento sale Nino acá en la pantalla, porque está acá al lado, o siqueando. Maratea tiene la mirada puesta en los medios desde un lugar que a lo mejor no es como muy cercano, de pronto, tal vez después lo vemos en PH, ¿no? A mí, eso yo tengo un ruido de la misma manera que él lo tenía en su momento con Juan Carr, ¿no? Porque estos representantes terminan ocupando un lugar que no debería serlo, obviamente que el efecto es el resultado, debería ocuparlo realmente el Estado. El Estado es el que tiene que estar ahí, y no tenemos que estar continuamente generando pequeños héroes, entre comillas, hoy te convertiste en héroe, para solucionar una falencia. Esta es mi mirada, ¿eh? Esta es mi mirada. Yo estoy de acuerdo con esa mirada. Acá estábamos hablando, para mí el factor tiempo era esto. Si no aparecía como alguien de la galera, por decirlo así, esta gente no viajaba. Porque iban a viajar 17 y no sirve, no servía. No, no, por eso digo, el punto está en estas cuestiones que tienen que ver hasta los lugares individuales. Si podríamos mirar sociológicamente, digamos, una sola persona termina, porque terminás como desestimando el lugar de la política, y es un poco vidrioso y un poco complicado esta postura de la apolítica. La política es una cagada, no sirve nada. Ahí hay que saber separar, me parece. Por ejemplo, pensaba a Gastón Sofriti, que tuvo declaraciones como, digo, fíjate lo que estás diciendo, porque él dice, bueno, él consiguió en un día lo que el Estado no consigue nunca. Digo, el Estado está preocupado por conseguir vacunas en este momento. Te puede gustar o no la gestión, la ideología, no importa. Pero esa comparación me parece que sí es peligrosa. Y es como que tenemos que saber, digamos, separar las cosas. Sí, Sofí, no sé si me estoy corriendo de tu columna, pero hago como una asociación libre. Por eso quería terminar rápido con la nota de tomada, porque ahí tenés mucho material, del exjugador de River, cuando quiso comprar las vacunas también, Almeida. No me estoy acordando el nombre. Almeida. Ah, gracias. Bueno, él tuvo una situación complicada también, familiar, ¿no? Sí, se murió su papá. Y después los medios. Claro, nosotros terminamos utilizando la información. Y el pibe terminó diciendo, no, miren, yo no quise hacer un uso de esto. Simplemente estoy en Europa y quise ver si podía comprar. Y verdaderamente los laboratorios me dijeron, no podemos vender en formato individual. Son los que compran. Sí, acá estamos hablando del caso de Matías Almeida. Cuando me preguntaste me quedé pensando, es el Matías Almeida por el padre. Y sí, realmente, él falleció de COVID. Es muy difícil, ¿no? Poner, señalar a alguien en la lupa y decir, esto hay que hacerlo, esto no. No sé, su papá se estaba muriendo. No pudo conseguir en ese momento la dosis que te la provee el Estado. No sé. Es como muy difícil para mí, en este lugar, opinar de algo así, ¿no? Que. Exacto. Si tengo la posibilidad de conseguirla y puedo salvar a mi papá, es como que lo voy a hacer, ¿entendés? Pero es complejo, es muy complejo. Exactamente, ¿no? Vamos a hablar de él. Estamos hablando de un parqueado. Acá escribe un jugador fanático, hincha fanático, un amigo querido de Racing. Me dice, buena, buena, buena el ejemplo de Almeida. Claro, pero también es interesante, también es interesante recordar, ¿no? Que no es, no es justamente las personas individuales. A pesar de que Almeida había comprado respiradores. Y dijo, no me molesta nada decirle a Juan, a Pedro y a Sultano, y si tengo que sumar respiradores para mi pueblo, lo haré. Muy distinto a lo de Tevez, ¿no? Que se olvida de dónde carajo vino y no pone la moneda para acompañar. La verdad, eso no es de bostero, pero bueno, no importa. Me parece que se olvidó un poquito. Hay que hacérselo acordar a lo mejor con la FIP. Pero bueno, esta es mi mirada. Siga usted. Está bien, bueno, lo de Tevez lo vamos a dejar ahí en otro momento. Porque bueno, genera... Tevez es la grieta, creo, en el mundo boca, sin duda. Pero bueno, vamos a dejar a Tevez, si querés, para otro momento. Y te entiendo tu enojo, Seneise. Así que despreocupate. Por otro lado, también quería hablar, si nos queda algo de tiempo, de la salud del Lole Reutemann, ¿no? El ex piloto de la Fórmula 1. Vos me lo habías mencionado también hace unas semanas atrás. Ya está dado de alta el senador de 79 años. El tema es que ahora hay un conflicto familiar que despertó un escándalo muy grande. Y sus hijas empezaron a denunciar en el día de ayer una de sus hijas, Cora Reutemann, que no pueden ver a su padre. Ya ha estado de alta, no se pueden comunicar con él. ¿Por qué? Porque la mujer, digamos, del conflicto, la mujer actual, no se lo permite. O sea, las tienen bloqueadas y demás. Y ellas están haciendo una denuncia pública. O sea, una denuncia en las redes sociales. Te digo como Santa Fecina. Te digo como Santa Fecina. Es histórico el, digamos, la interna familiar que tienen las hijas de Reutemann. Es histórico, no es nuevo. Sí. No es. Pero me sorprendió y como Cora Reutemann acudía a Twitter. Decía, nunca pensé que iba a estar haciendo esto, pero necesito pedir ayuda porque no me dejan ver a mi papá. No sé cómo está. No podemos acceder a él. Él tampoco responde. Entonces, bueno, era algo que quería decir. Y sobre todo, bueno, por quién es, ¿no? Quién fue a nivel deportivo. Óbvio. Sofí, como para irnos, se nos quedan cinco minutitos y respetar los tiempos. No me quiero ir sin hacerte una pregunta que tiene que ver con un gran debate, que hoy he escuchado en la mañana, también a Chesa, en la mañana tempranito con Nancy Pasos. Y me reía, la escribí. Porque, digamos, dice, todo bien con los clubes de barrio, pero los clubes de barrio no tienen los protocolos que algunos creen que no cumplen los grandes jugadores de fútbol. Y me parece que, en cierta manera, ¿cuál es tu postura ahí? ¿Hay parte de verdad y parte de mentira? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada club, los clubes de barrio, ¿vos solo te referís al fútbol en este sentido? En términos generales, ¿no? No, en términos generales, los clubes de barrio, como también algunos clubes, digo, por poner un ejemplo, en Porto Ambledo, Argentino Junior, tiene determinados protocolos que los cumplen, pero cuando los tienen que alquilar para algún evento privado se cagan en los protocolos. Digo, esto lo digo yo, Sara y Tomás, en Porto Ambledo. Pero, digamos, los clubes de barrio son como medios laxos, no están tan puestas la lupa como en un Boca, en un Riven, en un Independiente, en un Racing, me parece. ¿Qué decís? Sí, yo escuché, sobre todo el año pasado, varias denuncias en clubes de la zona sur del Conurbano, que, bueno, que alquilaban para el Fútbol 5 o para lo que sea, o para distintos eventos, y sí es real que no había ningún tipo de protocolo, eso lo vi. Por eso. Pero, bueno, no sé, es como, mirá, yo llegué a un punto que en lo social yo ya no sé ni qué pensar, porque obviamente yo estoy mal, es angustiante esta situación, es angustiante para el que tiene que salir todos los días a buscar el mango, estamos ante una pandemia, es real, esos que niegan que no existe, que las vacunas, que traen problemas, eso no es así, estamos ante una pandemia real. Ya varios de mi familia tuvimos el COVID, algunos no nos pasó nada, otros lo sufrieron más, pero en lo social ya es muy difícil saber, digamos, cuáles son los límites. O sea, vos vas acá a una plaza a hacer actividad física y no podés ir entre tres personas, tenés que ir solo, pero después ves a diez que están tomando mate, es como, todo muy raro, ¿viste? Es medio raro. Por lo pronto, a cuidarse, señores, a cuidarse con prudencia. Señoras, yo estoy conociendo mucha gente, déjame decir, ya tengo gente de mi entorno, no solo, el año pasado era, uh, alguien se contagió de COVID, ahora es gente que ya la agarra por segunda vez. Entonces, guau, sí, yo ya tengo varias personas contagiadas a mi alrededor, como también varias personas vacunadas, ¿eh? También. Así que me da muchísima alegría esa última info que te pasé. Señora Sofía, diré muchísimas gracias, en algún momento nos volveremos a encontrar, porque estamos aquí, cerquita, ¿eh? Por suerte. Mati Urtac, muy bien con algo, dígame algo, dígame algo, acarícieme el alma. ¿Querés que le cuente cómo va a estar el tiempo el próximo fin de semana? No, no te ha ocurrido, no, pero yo te vengo con toda la carne de las a dos y me dice, ¿querés que te diga cómo está el puchero? No, no va a esto. Lo que sí le podemos contar es que, si se puede quedar en su casa, quédese en casa, porque los controles que hay en la vía pública, sobre todo en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires, uno debe armarse de paciencia para poder venir a Capital. No ocurre lo mismo para salir de Capital hacia provincia, exceptuando en algunos puentes, como por ejemplo el puente Poirredón. También se ven distintas demoras de hasta, en algunos casos, kilómetros de filas de autos. También ocurre en General Paz y Rivadavia, en donde se unen Ciudadela de parte de provincia y Liniers por parte de Capital. Así que muchísima paciencia. Con paciencia, sí. Antes de irme quiero contarte, ustedes saben que cada 15 días escribo, voy a escribir sobre qué es lo que está sucediendo con el tema de los residuos plásticos en pandemia que aumentaron un montón. Y tuve que hablar en esta semana con muchas empresas. Y muchas empresas les pregunté, sé qué quilombo esto del home office. Me dice Sara, nosotros ya habíamos levantado las persianas de las oficinas hace tiempo. En marzo ya habíamos dicho que era cuando comenzaron los primeros picos. Mediados de marzo, principio de abril, ya nuestra gente no va más a las oficinas. Están casi, les voy a decir, de 5 empresas que hablé, las 5 están haciendo home office. Pero no es que 3 de cada 5, 1 de cada 5, no, las 5 están haciendo home office. Así que bueno, obviamente tiene que ver con todo lo que significa logística y demás. Cerramos, dice el capitán de la nave. Por supuesto, nos vamos. Mañana a las 12 del mediodía nos volveremos a encontrar este hermoso equipo aquí a las 12 del mediodía, como corresponde aquí en Ecomedios. Chau, chau, pásenla bien. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.